Yo soy originaria de un pueblo que se llama San Mateo Yucutindo, pertenece al distrito de Sola de Vega, en la sierra sur del estado de Oaxaca. Entonces, estamos muy alejados de la ciudad. La mujer nace y crece para tener hijos y tener su esposo y aprender a cocinar para eso, porque debes de ser una buena esposa. Entonces, siempre, quieras o no, naces con eso y te vas metiendo a la cocina porque ya a cierta edad ya debes de saber hacer todo. Yo estudié en la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca. En aquellos tiempos era la única universidad pública de gastronomía en Oaxaca, por eso me animé y yo me sorprendí, mi papá también. De hecho, él no creía que existiera porque dijo, ¿qué? ¿Se estudia para cocina? Y dice, vas a aprender a cocinar. Y era así como, tú ya sabes cocinar, ¿qué vas a ir a hacer ahí? Salí y me fui a hacer prácticas a Ensenada, a un restaurante que se llama Corazón de Tierra. Igual yo admiro muchísimo al Chef Diego, aprendí, creo que fue como que me abrió los ojos y llegué allá y vi que tenían este tema de huerto y como que apreciaban esta parte de la tierra y cocinarlo con mucho respeto, el producto. Y yo dije, pero pues yo también en el pueblo se hace eso y nadie nos, pues nadie nos aplaude, ¿no? Porque es algo que es común y básico para sobrevivir. Siempre he sido emprendedora, me prestaron el dinero y abrí el restaurante. Fue primero como aterrizar bien la idea y ser muy fiel a, pues, a mi educación que tuve en el pueblo y decir, quiero eso, yo no puedo, yo dije, yo no, debo de ser honesta. No puedo engañar a la gente diciendo, es cocina de la sierra y cocino con ingredientes de que los compre por ahí o que ni sepa quién los cultivó y eso. Entonces la carta fue como lo que hice al último y primero me preocupaba cómo me iba a llegar todo fresco. Y así fue. Oaxaca es enorme y muy rico en gastronomía, en cultura. Siento que la, como que el interés más grande o esta parte de ir a Oaxaca es para conocer y aprender y relajarte y llenarte de energía. Porque no solamente es como que, ay, voy a Oaxaca y visito sus zonas arqueológicas y me voy de fiesta y ya. No, si realmente llegas como que con estas ganas e interés de aprender, Oaxaca, cuando te vayas, ya vas como que motivado, hasta sonríes y dices, quiero volver. Y es para eso, Oaxaca es para volver, no solamente es como, ah, lo visité y me fui. Oaxaca 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 Gracias.